Hasta el mes de septiembre de 2014, la recaudación acumulada total por tributos concertados en Vizcaya crece un 2,6 con respecto a la de igual periodo del ejercicio anterior. Se han recaudado en estos nueve meses 4.526,2 millones de euros frente a los 4.410,2 millones recaudados hasta septiembre de 2013. Dentro de estas cifras hay que tener en cuenta, sin embargo, un factor muy importante que se dio en el pasado año. Me refiero a que en 2013 se ingresaron, por la actualización de balances, 120,1 millones de euros, cantidad que no se va a producir en este año 2014. Por lo tanto, teniendo en cuenta este hecho, en términos homogéneos, la recaudación al mes de septiembre de 2014 crece un 5,5%. También quisiera recordar que la previsión de recaudación para el año 2014 es de 6.547,3 millones de euros, por lo que en estos momentos el grado de cumplimiento de nuestras previsiones de ingresos tributarios se sitúan en el 69,1%. En este sentido, podemos adelantar que nuestra previsión es de cumplir los ingresos de 2014 al 100%, ya que, de una parte, esperamos obtener unos mayores ingresos en el IRPF, tanto por la mejora del empleo prevista en el último trimestre del ejercicio, como por el ingreso en noviembre del pago fraccionado de la campaña de renta vigente. También en el impuesto sobre sociedades se espera una evolución positiva de los pagos fraccionados de las empresas que tributan bajo normativa de régimen común, así como una mejor evolución de las devoluciones.